Buenísimas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al evento Vamos a crear y explorar desde experiencias plásticas Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana Esta tarde tenemos unos invitados llenos de muchísimo amor que nos llevarán a explorar algunos materiales orgánicos Para esto invitamos a todos los niños y papitos a que exploren en sus jardines y puedan tener a mano un poco de tierra, pasto, flores, hojas, semillas o algunas cáscaras de las frutas que hayan consumido Estos materiales serán nuestra materia prima dispuesta para la creación El día de hoy nos acompaña Carolina Ciabato, Esteban Cuervo y el gran Lucas Ellos son Laboratorio Pigmenta, del latín pigmentum, dar un toquecito de color Pigmenta es una experiencia, es una propuesta que desea enriquecer y nutrir las vivencias de los niños y niñas en la primera infancia Una invitación permanente a reconocer la voz potente, la acción profunda y el universo interior de la cultura de la infancia El laboratorio se desarrolla a través de un proceso de investigación, observación y diálogo con los ciclos de la naturaleza la transformación y las interacciones profundas Un espacio para interactuar desde la espontaneidad Una oportunidad para la exploración y el juego para reconocer el potencial de los materiales orgánicos de residuo Hace 15 años inició este proceso para acompañar desde múltiples propuestas a niños, niñas, madres, comunitarias, docentes, promotores de lectura y familias en escenarios relacionados a la educación Pigmenta crea espacios para la cualificación de los procesos creativos, el desarrollo gráfico, el encuentro con las materias con una perspectiva de proceso desde el disfrute, el asombro y la experimentación Los invitamos ahora a que compartan una tarde llena de texturas, colores y olores en compañía del laboratorio Pigmenta Hola, muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Hola, yo soy Carolina ¿Eles? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes ¿Cómo oiga? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes Bueno, les quiero contar que Lucas está aprendiendo el lenguaje de señas y quiere saludar, ¿cierto? Para los niños que no nos pueden escuchar ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas, papá? Buenas tardes Ah, ¿ves? Bueno, ¿cómo te llamas? A ver, cuéntales a todos, ¿cómo te llamas? Lucas Lucas Y yo soy Esteban Cuervo, mucho gusto de estar con todos ustedes Muy contento de poder compartir hoy Bueno, bienvenidos a nuestra casa Nosotros somos Laboratorio Pigmenta Y hoy vamos a pasar un rato delicioso Tenemos una cantidad de sorpresas, materiales muy ricos Y bueno, vamos a jugar, vamos a jugar mucho Y vamos también a dibujar, a pintar, a construir herramientas Pero la persona que les va a explicar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es Lucas Entonces, vamos a seguir a Lucas a la pizarra Que Lucas nos va a explicar ¿Vale? Y Lucas sigue tratando de explicarle a los niños que no nos pueden escuchar Entonces, vamos pues a la pizarra A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te va? Listo Ahí les vas explicando Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender de dónde viene el carbón Y cómo son todos los materiales Yo creo que, míralos allá, allá te están viendo Como la tierra Como la tierra, los palos, los materiales, el pasto, el carbón El carbón El carbón, cuando el Los palos son para hacer una fogata Cuando ya la fogata está ya Cuando ya la fogata está ya apagada Aquí ya se convierte en un carbón Un palo negro, 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 bien negro Exacto ¿Y qué podemos hacer con ese palo? Que está quemado, quemado, negro, negro Podemos dibujar, hacer, hacer personajes Claro que sí Y bueno, ¿y qué más que tenemos por acá? Este de aquí, ¿quién es? Esto, materiales Carbón Se pueden hacer muchas cosas Herramientas, ¿verdad? Herramientas Un palo acá con dos puntas Compastico Lo amarramos Y ahí un palo Ya Y hacemos como que, como un pincel, ¿cierto? Sí Pero lo que podemos hacer con pasto Es coger el pasto Sí Echarle un poco de tinta Y ahí pinta Y si lo licuamos con agüita ¿Qué pasa? El pasto ¿Qué pasa con el pasto que licuamos? Bueno, sí Podemos hacer muchas con el pasto que licuamos Se convierte Si lo licuamos mucho Se convierte en líquido El líquido Y el líquido ¿Y el líquido de qué color? De verde Y podemos hacer con él ¿Qué cosas? Dibujar 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 Hacer con las manos Personajes Tintar Con los pies Con el cuerpo, ¿cierto? Sí Y bueno, aquí tienes el último de nuestros materiales La tierra La tierra podemos hacer algo Como un coronavirus así reúndito Con todas Podemos hacer montañas Formas Personajes Claro Podemos mojar mucho la tierra Y poder manipularla, ¿cierto? Manejarla Sí Bueno, entonces Ya Lucas nos explicó ¿Cierto? Una primera parte de lo que vamos a hacer Y vamos a seguir Acá Aquí a la mesa, Lucas Vamos a la casa Aquí No tienes que hacer Eso Y aquí entonces Vamos a empezar A presentarles Los materiales que vamos a usar ahorita Entonces ¿Qué materiales tenemos ahora en la mesa, Lucas? Ah Mira Bueno Tenemos una cantidad de materiales Que nosotros hemos recogido Del humedal Que tenemos acá muy cerquita Y algunos otros materiales también Que encontramos En los alimentos que consumimos en casa Entonces yo les voy a empezar A presentar Algunos que Seguramente todos ustedes conocen Que vamos a aprovechar muchísimo Que son los palitos Ya van a ver todos los usos Que les damos a los palitos Por acá está El amigo De que estaba hablando Lucas Miren Este Es el carbón de palo Y como Lucas decía Este de dónde sale De los troncos que quemamos ¿Cierto? De las estufas de carbón Que tenemos en muchas de nuestras casas En los territorios En nuestros pueblos Y también Pues cuando hacemos un asado ¿Cierto? Hacemos una fogata Esto es un material Buenísimo Que les va a encantar Además tiene una característica preciosa Y es que cada pieza de carbón Es diferente Entonces hay unas que son Alargadas Otras que son más cuadraditas Otras son más redonditas Y todo eso nos ayuda ¿Cierto? A manejarlas Cada una tiene Una inspiración diferente Y seguramente nos permitirá Hacer cosas diferentes Totalmente Entonces Lo que vamos a hacer ahora Y nos encantaría saber ¿Cierto? Nos encantaría Que nos cuenten ¿Qué materiales Consiguieron ustedes En sus casas? ¿Cierto? ¿Qué tienen alrededor? ¿Qué cosas se encontraron cerca? ¿O en la cocina? ¿O en sus...? Si tienen un patio O un solar O un parque al frente? No sé Lucas también Esta mañana Nos decía Que a veces Se puede aprovechar El material de reciclar De repente De repente Papeles ¿Qué materiales? ¿Qué materiales? Que hayamos conseguido Que hayamos conseguido Que tengamos a mano Acá hay unos Que ya tenemos Construidos Pues porque El tiempo No nos permite Hacer todo el proceso Que quisiéramos Pero bueno Tú nos vas a enseñar Hacer una herramienta Claro Entonces Como vamos a aprovechar El carbón El día de hoy Y como les decía A veces uno no encuentra Un palito Pero de repente Si tiene un pedacito De papel Vamos a aprovechar Este pedazo de papel Y vamos a hacer Un lápiz Creado por nosotros mismos Entonces Vamos a aprovechar Este pedacito De carbón ¿Sí? Lo vamos a poner Dentro del papel Y vamos a enrollarlo Presionando fuerte De manera que El papel Sostenga El carbón ¿Sí? Y es muy importante Para este trabajo Siempre tener a la mano Un Algún tipo de fibra Que nos permita Hacer amarres ¿Sí? En este caso Tenemos un pedacito De fibra plástica Que la vamos a aprovechar Para ¿Me ayudas a sostener aquí? Claro que sí Hay que hacer un amarre Muy 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 fuerte ¿Cierto? Siempre decimos Bueno Si antes Si tienes más tiempo Que lo van a tener Pueden usar Un poquito de pegante ¿Cierto? O pueden usar También la cinta pegante Bueno Hay muchas formas De solucionar Este tipo de problemas Pero también está Muy bueno Que aprendamos a hacer Buenos nudos ¿Cierto? Que aprendamos a amarrar Las cosas Muy muy bien Aquí sí depende Mucho del amarre Para que sirva Entonces Como ustedes ven aquí Tenemos un lápiz Que creamos Un poco de papel Y un pedacito de carbón De carbón ¿Listo? De esa herramienta Tenemos Varias otras ideas ¿Cierto? Por ejemplo Esta que nos acompaña Desde hace largo tiempo Que es Un palito ¿Cierto? Que nos encontramos En el parque En el humedal En el bosque Y el pedacito De carbón Ese también está amarrado Y pues yo le puse Un poquito de pegante Para que me durara Por eso tiene casi Un año Casi dos años Tiene con nosotros Este lápiz Y es Una punta cuadrada Y achatada Tenemos otros dos Mira que son más largos Son grandes Este tiene ¿Qué tiene este Lucas? Recuerda que es una tijera Es un lápiz tijera Cuéntales a ellos Tiene dos puntas Es solo una tijera Bueno Pero vamos a probarla ahorita Para que veas Lo mágico que puede ser La mágica Es una tijera mágica Y este Mira este Este es curvo La rama que encontramos El palito que encontramos Es curvo ¿Cierto? Y su punta También es Cuadrada Mira ¿Ves? Este tiene cinta Y tiene también Un amarre Porque queremos Que ustedes vean Que hay muchas posibilidades Para crear las herramientas Otro tipo de herramientas Que tenemos ¿Cuáles son? Bueno Aquí tenemos unas Que probablemente Vamos a aprovechar Para usar Con pintura líquida Entonces hay unas herramientas Que pintan por sí mismas Como esta Que tiene Un pedacito de carbón Y hay otras herramientas Como estas Que son herramientas Que aprovechamos Cuando tenemos pintura Ahorita vamos a ver Vamos a aprovechar El pigmento Como decía Lucas Del pasto Que nos va a dar Un color verde Y podemos aprovecharlo Con esta plumillita E inclusive A veces Nosotros lo que hacemos Es Sin intervenir En absoluto Los materiales Aprovechar este tipo De cosas Y tomar un poquito De tinta Y aprovecharlo Como plumillo También como un dispensador ¿Cierto? Exacto Para ir soltando Poco a poco La pintura Claro Mira este Este Interesante Tenemos aquí Este Que parece una escobita De bruja ¿Cierto? Lo creamos Hoy mismo ¿Sí? En un ratico Ustedes ven Tenemos Un palito Un mechoncito De pasto Y un amarro ¿Cierto? Vamos a ir probando Ya se darán cuenta Que cada herramienta Nos da una posibilidad Creativa Bien diferente En la medida En que los vayamos probando Vamos encontrando Para que nos sirve Cada uno Parecido a ese Tenemos otro Con Mechoncito Pero en este caso De hojas de pino Aquí cerca En el humedal Hay Pinos Y abundan Este tipo De hojitas En la parte De abajo De los pinos Entonces Los vamos a aprovechar También Mira que este Este tiene por ejemplo Una gran ventaja Y es una recomendación La Está fresco ¿Cierto? Está muy muy fresco Este pasto Quiere decir Que tiene más Flexibilidad A la hora De pintar ¿Cierto? O de separar Tierra O carbón Que ahorita Lo vamos a hacer Y es más fácil Que cuando Los pastos O las hojas Están secas Y duras Porque lo que va a pasar Es que se van a quebrar Muy fácil Entonces Está bueno Que sea como con El pasto fresco ¿Cierto? Cuando el pasto Está muy alto Pues cortamos un poquito Y este nos sirve En lugar de botarlo Lo volvemos a usar Y lo convertimos En un pincel ¿Cierto? ¿Qué otro? Mira este Mira este Este es con la La tusa De la mazorca Ya cuando Acercamos un poquito Aquí para que lo vean Ahí se alcanza A notar Es un pedacito De mazorca Que disfrutamos Hace un tiempo Y Esta tusa La vamos a aprovechar También para pintar Claro Entonces Por ejemplo Cuando tenemos estos Que ya están secos Antes de usarlos Aquí tengo Una Una tacita Con agua Entonces Los humedecemos Y cuando están húmedos Entonces pueden absorber Más el pigmento Que vamos a usar Para pintar O para dibujar Entonces Son recomendaciones Bueno Ya tenemos Varias herramientas Yo quisiera Presentar una última Antes de que pasemos Que me encanta Y es esta ¿Cierto? Esta es una Herramienta múltiple Porque tenemos Por este lado Un copo Que fabricó Carolina Con un pedacito De tela Que teníamos Y por este lado También la posibilidad De pintar Con la misma tusa Entonces Ya como ven Es asunto De observar Con atención Los materiales Que tenemos Y descubrir Cómo con ellos Podemos hacer herramientas Claro Cada material Tiene su riqueza Su belleza Tiene este Disfruten ¿No? Es algo delicioso Mira La tusa Tiene una textura Tiene un aroma Tiene una forma Muy particular Que nos permite ¿Cierto? Hacer cierto Tipo de cosas Tiene una punta Más delgada Mientras que el copo Que está hecho Con tela reciclada De camisetas Que ya están rotas O manchadas O trapos Que ya no nos sirven Esta es blandita ¿Cierto? Absorbe mucho más Y además Tiene una punta Gordota Que nos sirve Para hacer Líneas y trazos Mucho más gruesos Todo es Un tema de explorar De jugar Vamos a jugar Con todo esto Que estamos construyendo ¿Te parece si pasamos? Sí Pasemos un poquito A aprovechar Las herramientas Perfecto Tenemos En el piso Vamos a preparar Un espacio En el piso Que puede ser Un papel grande Que tengan Puede ser papel blanco Puede ser Papel de periódico ¿Cierto? De prensa O puede ser cajas Que tengan Ahí Arrumadas O guardadas Las desbaratan Las ponemos Por el lado Que no tienen Ningún tipo De diseño Y si tienen cinta Las podemos poner Muy, muy, muy En el piso Pegaditas Para que no se muevan Mientras trabajamos ¿Qué va a pasar En el piso? En el piso Vamos a explorar Y vamos a conocer Otras formas De dibujar De pintar De llevar el ritmo De jugar De gozar Con una experiencia Con otros materiales Entonces vamos a tener Carbón Vamos a tener tierra Y vamos a tener Dos clases de pigmentos Que se han hecho Con pasto Pasto licuado Como les contaba Lucas en el principio Y con Lo que Hacemos O lo que sobra Con La flor de jamaica ¿Cierto? Hay muchas personas Que nos encanta Tomar Agüita De flor de jamaica Pero las flores Quedan Y con las flores Podemos pintar Están llenas de pigmentos Y eso es donde No nos consumimos Entonces Así que Ya Esteban Ha organizado Nuestro espacio Con el material Delicioso Y vamos a empezar Vamos a ir A pasar la ruta Vamos Bueno, entonces Aquí ya estamos En el piso ¿Qué les parece Nuestro espacio? Ustedes pueden Hacerlo en su casa ¿Cierto? Estamos nosotros En nuestra sala Corrimos algunos muebles Conseguimos un papel Reciclado ¿Cierto? Nos lo regalaron En una En una imprenta Pero también pueden tener Lo que ya les dije Anteriormente ¿Qué tal si Empezamos a trabajar Con El carbón Pero de otra forma? Entonces Les voy a enseñar Miren esta propuesta De dibujo Tenemos un rayador De cocina Y tenemos El carbón Mira Lucas Vamos a rayar Tú puedes decir ¿Qué tal si tú vas Echando este Por encimita? No No puedo rayar Bueno, yo no sé Qué tanto es la rayada Vamos echando A ver, vamos echando A ver Mira Vamos rayando Mira Lo que quiero que vean Es que No metan las manitas Porque entonces No cae Si quieres Coge este Que está acá Acá ya tenemos Uno que está Puedes aprovechar Que está en el barrito Ya está rayado Mira Por ejemplo este ¿Cierto? Yo les doy el ejemplo Pero ustedes Pueden ponerlo así Así alrededor De las figuras No sin moverlo Hijo Vamos a moverlo Porque mira Vamos a mostrarlo Bueno, Lucas Hice un ejemplo ¿Cierto? Que es buenísimo Y es como podemos Puntar con ese polvillo Pero les vamos a mostrar Otra opción Que es la siguiente Miren esta Ustedes pueden ir dibujando Con unos objetos Que ponen ¿Cierto? Mira Corte para allá Mi amor Por favor Bueno Entonces eso Vamos poniéndolo Déjale Ahora sabes ¿Qué vamos a hacer? Lucas, mira Mira eso Por encimita Por encimita Miren chicos Miren los papás Y las familias Es un juego delicioso Los niños pueden tener La posibilidad ¿Cierto? De probar otras texturas Y ahora mira, mira, mira Lo que vamos a hacer Lucas Pero vamos a mostrarle A los amigos Mira Vamos a Levantemos suavemente Miren esto Esto es lo que llamamos Miren El dibujo mágico Del carbón Miren cómo van quedando Las formas Mira Vamos levantando Mira, Luqui Levanta Levanta A ver, levántalo Así Muy suave Y todos los lugares En donde hicimos esto Mira estas formas Que quedaron ¿Qué tal? ¿Les gusta? Eso lo pueden hacer En su casa Les invitamos A que lo hagan Es rayar carbón Con un rayador de cocina Y jugamos Todo lo que queramos Podemos hacer un lugar grande Y hacer un dibujo Maravilloso Con piedras Palitos Semillas Cáscaras Bueno Lo que tengan a la mano Esta es la primera invitación Que les hacemos Con el carbón Ahora miren Lo que está haciendo Lucas Lucas está aprovechando Ese carbón Para empezar a hacer Unas figuras Para hacer unos dibujos ¿Cierto? Entonces Miren esto Con este carbón No solo podemos Trabajar con los dedos De esta manera Mira Haciendo figuras ¿Cierto? Mira aquí Mira que tal este Mira Esto es una cáscara No sé si la pueden ver ¿A dónde la muestro? Acá Aquí Esta es una cáscara De maracuyá Que la dejamos secar Mucho tiempo Y entonces También se convierte En Un instrumento ¿Cierto? Una herramienta Que nos permite Hacer Líneas Brazos Hacer nuestros dibujos ¿Qué tal? Ahí nos pueden ir contando Cómo lo sienten Cómo lo están disfrutando Cómo les parece Y además También nos pueden dar Otras ideas De cómo lo podríamos hacer Con otras cáscaras Y con otras herramientas Otros materiales Que pongan más cerca Y tú la estás mezclando Pues muy bien Ahora entonces Eso es lo primero Con el carbón ¿Cierto? Y ahora ¿Qué tal? Si empezamos Con la música Lucas Con el ritmo Vamos a invitarnos A sentir el ritmo Entonces Tenemos Dos pigmentos Tenemos el pigmento Verde del pasto Y el pigmento Mira Mira Es de Jamaica Es de Jamaica Entonces ven para acá Ven para acá Ven para acá Y les vamos a presentar Un instrumento A ver Vamos a presentarlo Bueno chicos Les vamos a presentar Este instrumento Que es un instrumento Originario De Australia Y Bueno Escuchémoslo Mira cómo suena Es un sonido Muy profundo Pues miren Yo tengo acá En mis jarritos De cocina Tengo Lo que les conté El jugo Del pasto Y el agüita Con la flor De jamaica Entonces Lucas Vamos a empezar Lo que vamos a proponerles A ustedes Chicos Familias Todas las personas Que nos están viendo En este momento Es A Seguir el ritmo Del guilleridú Para pintar Dibujar Pero sobre todo Para mover el cuerpo ¿Cierto? Y aprovechar Estos materiales Entonces Bueno Lucas Vamos a comenzar Con los pies Vamos a invitar A todos Arriba Luqui Arriba Luqui Vamos Dejemos este acá Eso Entonces A ver dónde nos ven Que nos vean Como por acá Aquí voy a poner Un poco De nuestro pigmento De pasto Pero espérate Que empiece la música Entonces Cuando la música Comienza Nos concentramos Escuchamos Abrimos muy Muy bien Nuestros oídos ¿Cierto? Y empezamos A seguir el ritmo De ese instrumento Vamos a conectar El cuerpo A ese ritmo Del instrumento A ver Le invitamos a los amigos A que lo hagan En la casa Y ahora Y ahora ¿Qué tal? Sí Ponemos las manos Y ahora Más allá Corre más Pero Eso Mira Estamos mezclando Eso Y ahora ¿Qué tal? Miren por acá Lucas Ven por acá Aquí Si lo ven Es de Jamaica Eso no se ve mucho Póngamelo por acá Mira Aquí Ven por acá Eso Acá se ve mejor Y podemos seguir A ver Vamos con los deditos Acá Ahora con tus rodillas ¿Cómo haces con las rodillas? ¿Cómo les fue? Qué rico ¿No? Ay Además es muy divertido Mira Porque Vamos mezclando Ven acá Lucas Mira Vamos mezclando El color del carbón El color del pigmento Y el color ¿De qué es este Lucas? ¿De dónde sacamos ese verde? Verde ¿De dónde salió? Del pasto Y bueno ¿Sabes qué no les presentamos a los amigos? Mira Preséntales a los amigos Esta herramienta Allí Mira Esta herramienta Es una herramienta Que hacemos grandota ¿Sí? Lucas sigue bailando Porque es delicioso Este ejercicio Miren Les voy a presentar Esta herramienta Es Un tronquito ¿Cierto? Más grueso Un tronco más delgado Que amarramos de esta manera Como si fuéramos a hacer Una escoba Y entonces Le pegamos De la manera en que podamos Con nuestros nudos Con la cinta ¿Verdad? Con el pegante Como tengamos la posibilidad Le ponemos diferentes fibras Acá tenemos las pajitas del pino Acá tenemos el pasto Como la última vez Y tenemos ¡Qué demasiado! Mira, mira, mira Acá estamos hablando con las familias Y los chicos Como ustedes Las niñas y los niños Y mira Acá tenemos Los ameros De la mazorca ¿Ah? Entonces tenemos Varias fibras ¿Cómo será que nos va? ¿Cómo crees? ¿Qué tal si ponemos Un poco de tierra? Si vamos viendo ¿Cómo va esto? Sí ¿Cierto? Como la última vez Bueno, pero entonces Tú manejas esto Y le vas contando A los chicos Vamos a Esto, chicos Miren Esto que voy a poner acá Es tierra Estoy corriendo No, vamos a tratar De hacer Mira Eso parece como A ver, a ver, a ver ¿Quieres que le conmigo? Mira Miren esta herramienta Este es un pedazo De cartón Y otro palito Y con eso Podemos hacer Ciertas figuras Estoy corriendo Mira Ahora ¿Qué tal hacemos Unos dibujos? ¿Qué tal hacemos Unos dibujos? ¿Qué tal hacemos Unos dibujos? Ah, bueno Claro que sí Pero entonces Mira Claro Y entonces ¿Cómo puedes hacer Con tus rodillas? Así, mira ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos Más dedecitos Más chiquitos También pueden Obviamente participar Acá podemos participar De que estamos Bien pequeñitos ¿Cierto? Pelucas Como tú Cuando eras muy chiquito Entonces Podemos hacer esto Con los bebés Así Disfrutar ¿Cómo así? ¿Qué haces así? Así Mira Eso me divierte Es como el imbalaje Mira Y puedes hacer círculos ¿Puedes hacer círculos Ahí con esto? Así Grande Grande Esto es como Que estoy en invierno Así parece Claro que sí Pero mira los dibujos Que van quedando Queremos Mira Puedes hacer Con tus manos Movimientos que van dejando Líneas en el papel Mira este Así Ahora sí me estoy ensuciando Claro que sí Nos vamos a ensuciar Pero vamos a disfrutar Y a quedar llenos de colores Mira Y de aromas ¿Esto qué tal? Yo ya me quedé Y este qué Qué rico Huele a tierra Ah Voy a probarlo Y lo vas a probar A ver a qué sabe ¿Bien? ¿Sí? Mira Cuéntales allí Cómo te fue Arriba Entonces miren Lo que queremos que vean Es que acá Pueden hacer Pueden trabajar Con estas herramientas Pero no te vayas Desde ahí Mira Mira estas herramientas Nos ayudan a pintar ¿Cierto? Mira A ver Tú usa esta Usa esta Esta la podemos usar ¿Cómo es la que hizo? Mira 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 Pero le voy a meter un palito ahí Para que sirva Pero mira esta Esta es una punta muy deigadita Mira Mira Ahora tú Mira Tú puedes pintar A ver Vamos a Mira aquí Volvemos a aplanar la tierra Eso ¿Cómo? Aquí Mira A través de hoy Paso a grandes las cosas Mira Este tiene más punta Sí Aprovechamos también Con unos palitos Los palitos También tenemos Los palitos ¿Este? O este Mira Mira este Mira A ver A ver ¿Qué van a hacer acá? Mira Aquí por ejemplo Aplanamos Para acá Para que te vean Podemos ver Los colores Los colores Los diferentes colores Que va dejando Cada uno de los pigmentos Que usamos Esta agua de jamaica Cuando se va secando Por ejemplo Va tomando un color Azuloso Mira este Ese es un doble punta Muy bien Ese es un pincel doble punta Yo tengo también Un doble punta Miren acá Es un tronquito Que tiene Dos Tronquitos Chiquitos Les voy a mostrar Miren esto Eso me sirve Para hacer dibujos dobles Para hacer líneas dobles Bien Y así Ese es como Más Y así Pum Pum Eso Y entonces Mira este A este presente Esta es una Herramienta Con un material Que encontramos En gran parte De Colombia Que es el Estropajo Y también La podemos aprovechar Si Con la Misma El mismo pigmento Que fabricamos Con el pasto También podemos Aprovechar Mira Aquí Este Bien Bien Y sencillamos Esto en la tierra Bueno eso Entonces para recordarles Que podemos hacer Muchas experiencias Con este material Podemos trabajar Con uno solo Hoy les mostramos Todos el tiempo Pero Podemos hacerlo Un día con tierra Otro día con un pigmento De pasto Otro día con Otro tipo de pigmento Porque pueden prepararnos Con las cáscaras Que sobran De los jugos Con los aprechos Con las coladuras De los jugos Cierto Pueden ser espacios Más pequeños Pueden ser Inclusive encima De una mesa En una hoja Carta Papel Si o sea Esto es como Un gran ejemplo Que les damos Para que vean Las posibilidades Y como los materiales Pueden articularse Unirse Y jugar Jugar todo el tiempo Para poder ofrecerle Experiencias Ricas A los niños Y las niñas Y para que ustedes Niños y niñas Se diviertan Y disfruten Y sobre todo Que puedan hacer Todas sus expresiones Gráficas Sus pinturas Sus dibujos De una manera Diferente Muy juguetona Muy divertida Ahora queremos Invitarlos A la mesa Tenemos otra cosa Distinta Con los mismos Materiales Vamos a explorar Formas Amasar ¿Cierto? Figuras Personajes Entonces Mientras que esto Pasa Vamos a ir a la mesa Vamos a buscar Los materiales Y vamos a organizarnos Que tenemos Unos materiales Deliciosos Para presentarles Debemos decir Que siempre Tenemos que estar Acompañados De nuestros papás La mamá El tío El abuelito La persona adulta Que nos acompaña Claro Afortunadamente Ninguno de estos Materiales Es peligroso Pero siempre Pues es importante Tener la compañía De los papás Que nos vayan Indicando Qué cosas Podemos hacer Y qué cosas Nos pueden En algún momento Generar un riesgo Algunas veces A algunos niños Les gusta probar Parte del material Pero debemos tener Claro que no es Comestible ¿Cierto? No es para que Estemos comiendo Todo el tiempo La tierra O el pasto Etcétera Entonces vamos a pasar Ahorita A trabajar con tierra Quiero contarles Que en el ejercicio De ir a buscar La tierra Que hicimos En estos días Nos encontramos Aquí muy cerca Diferentes tipos De tierra Entonces Nos encontramos Por un lado Una tierra Que es una tierra Muy seca Que se deshace Fácilmente ¿Sí? Pero también Nos encontramos Una tierra Que es Una tierra Gredosa ¿Cierto? Que tiene Otros colores Diferentes Que tiene Texturas diferentes Y justamente Descubriendo Las diferencias Que tiene La tierra Pues podemos Hacer cosas Diferentes Con ella Así es Yo quería Contarles Que Laboratorio Pigmenta Ha tenido Ha tenido El regalo De la vida Y es De viajar Por Colombia Por la tierra Colombiana Por la tierra Colombiana Y nosotros Tenemos Una cantidad Grandototota De estos Fasquitos De diferentes Si Ayúdame Para que Te los acerco Para que vean Esto es tierra Tierra De diferentes Lugares de Colombia Y quiero que Vean El color La textura Vean Esa riqueza Que tenemos Cada territorio Tiene Montones De tierras ¿Cierto? Diferentes Diferentes Texturas Diferentes Colores ¿Cierto? Muy bien Ahorita vamos a ver Esto Y aquí Por ejemplo Quería también Invitarles A que vean Que A ver Tú me ayudas Allí a poner Acá Solo estas dos Páginas Esa es nuestra Bitácora De colores Que sacamos De la tierra Y aquí Pueden ver Las diferentes Tonalidades ¿Cierto? Que alcanzamos Cuando trabajamos Pigmentos Con la tierra Quiere decir Que mezclamos La tierra Con agua Y ahí tenemos Una posibilidad De pintura Tremenda Aquí tenemos Otro ejemplo Miren acá Hay de otros lugares No sé si se ve Muy bien Pero bueno Aquí entonces Les hacemos La invitación Familia Para que De esas tierras Que tienen cerca ¿Cierto? Las puedan recoger Las puedan explorar Puedan ver Sus colores Observarlos Muy bien Y los mezclen Con agua Y hagan las pruebas A ver ¿Qué colores salen? ¿Cierto? Amarillas Rojizas Cafés Se dan cuenta Ustedes Que el material No tiene Solo diferentes colores Diferentes texturas Diferentes posibilidades Así es Por ejemplo Miren lo que Lucas Está haciendo Lucas Muestra Lucas Esto lo rellené De pasto De pasto De pasto De aquí De este que tengo En este tarrito Lo rellené Lo abrí Y lo rellené Así Ok Y usaste ¿Qué? Esta tierra Que es más Gredosa ¿Cierto? Sí Entonces puedes hacer Mira lo que Lucas Puede hacer Podemos hacer Formas Figuras ¿Cierto? Espera Voy a hacer Un poquito Y con otra tierra Quiero ver la otra tierra Para que la mojemos Uy se cae Nada de asustar Bueno Vamos a poner acá Con un poquito De agua Mira Esta agua Que está cala Mira Moja de acá Eso es Mira Podemos inclusive Mojarla Con esto Que tenemos aquí Perdón Que les puse Encima Muy encima De eso Con esta agüita Que tiene color Y aprovechamos Todos los Las preparaciones Que hacemos O todo Lo que nos sobra Porque trabajamos También con Muchos residuos De cocina Que todos Tienen color Todos tienen Una textura Deliciosa Sabores Las cáscaras De las frutas Cuando vamos a hacer El jugo Esas cáscaras También las podemos Licuar Y sus aprechos Nos sirven ¿Cierto? Para Para trabajar Para amasar Como está haciendo Lucas Con el afrecho Con la coladura Del pasto Que licuamos Para hacer El jugo Del pasto El juguito verde Que nos dio El color Para pintar Entonces Miren esta tierra Esta tierra La vamos amasando ¿Cierto? Debo refregar Muy bien Para que no quede Nada Nada Líquido Ah ok Te está sacando Todo el líquido Bueno Lucas Necesita una masa Muy seca Esta que estoy Haciendo yo Está mucho más húmeda Y cuando está Así de húmeda Entonces podemos Hacer lo que Está haciendo Esteban Y es que podemos Usar palitos Para hacer Estructuras Podemos usar Piedras pequeñitas Otras semillas ¿Cierto? Jugar Jugar Mira ¿Se está viendo Por allí? Sí ¿Cierto? Tal vez Debo empezar Otra vez Esta no más funciona Mira con esta ¿Ustedes ¿Qué están haciendo? Ustedes Sería lindo Que nos escriban Y nos cuenten ¿Cierto? ¿Qué tipo de materiales Para amasar Consiguieron? Si tienen arena También sirve Quienes están cerca De arenas También nos funciona Mucho Y siempre Probar las combinaciones Si le echamos Más pastos Si le echamos Menos Si combinamos Un poco de arena Con un poco De tierra Que tanta agua Claro Mírenme esta Por ejemplo Yo cogí esta tierra La mojé Con mucha agua Y ahora Y ahora la voy a mezclar Con pasto Igual ese es el principio Del bareque ¿Cierto? Exacto Con lo que Se construían Antiguamente Las casas Así es Entonces es la tierra ¿Con barro? Sí señor Y con pajas secas Y con boniga ¿Cierto? Antes no Con el excremento De las vacas Se amasa Y con eso Se construyen casas Lucas Y todavía lo hacen Para que veas Queremos contar A los amigos No Con lodo No ¿Es con qué? Con palo Con Caballecil Mira Esta tiene pasto Bueno ¿Qué figura vamos a hacer? Bueno aquí ya tenemos Un personaje Mira Hay un personaje Mira Bueno ¿Cómo le vamos a poner A ese personaje? Que nos cuenten ¿Cierto? Pedro Pedro ¿Y ustedes chicos? ¿Quiénes están en casa Viéndonos? Niños Niñas Pedro Pedro Capó ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Roca que nos acompañe Mientras seguimos creando A ver Te voy a hacer como Una carita Perdón Pedro Capó Pero hay otro personaje Más divertido De lo que creíte Bueno Yo voy a hacer una carita ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Una carita feliz Disco Miren esto Podemos ir modelando Que sea Que tenga un mentor Sol Y Miren esta que estoy haciendo Lucas Tuvieras Tuvieras Mira este Me encontré una nariz Es un poco narizón Mi amigo Ya puedes ponerle pelo Ay Le podemos poner pelo ¿Ah? Un decorado ¿No? Sí Sí se ve ahí Aquí está el amigo El amigo Un poco narizón ¿Qué tal si le ponemos? Miren Una huerba Una huerba Pero ¿Sabes qué? No tiene boca ¿Por qué será que no tiene boca? No puedo hablar No lo escuchamos Bueno Bueno le vamos a poner unos labios rojos Miren la florecita que teníamos de Jamaica Que usamos para pintar La pusimos como sus labios ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Bueno Ustedes pueden Hacer todas las figuras Todas las formas Y crear todos los personajes Que quieran Hay un truquillo Que me gustaría compartirles Y es que Todas estas figuras Que estamos haciendo Y que humedecemos Para poder moldear Podemos dejarlas secando Y luego se van a conservar En esa forma Dependiendo de la calidad de la tierra Algunas se van a conservar Mucho tiempo Y otras poco Pero podemos probar A dejarla secar De manera que veamos A ver ¿Qué pasa? Cómo se comportan ¿No? A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué tanto cambian? ¿Vale? Y así podemos ¿Qué tal hacer una historia? Mira Yo tengo acá El señor Labios rojos Y tú eres Pedro Mira Tenemos dos personajes Para una historia ¿Qué tal si me lo ayudan? Y Lucas tiene Lucas ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene Lucas ahí? Mira Podemos también Ay sí Todavía no lo voy a hacer Podemos hacer Con ese elemento Otro es Una es Que pueda participar En la historia ¿Qué te parece? Que puede ser Parte de la historia ¿Puede ser parte De la historia? No No Dices que necesito Tengo una Bueno Muestra de lo que estás haciendo Lucas Ellos quieren saber Tú pusiste mucha agua ¿Verdad? Rellenando con pasto Mucha agua Para pintarlo De todo marrón Sí A ver Vamos a hacer una Una toma Acercar Va a acercar ¿Qué es que Pedro? ¿Qué es que Pedro? Pedro Capo El que con tomado Miren 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 lo que hizo Lucas Puso una cantidad ¿Cierto? ¿Cómo se siente? Mira Está muy fresco Claro que sí Entonces miren También También tienen esta posibilidad De hacerlo mucho más líquido ¿No? Baño de lobo Hipopótamo Ah Claro que sí Tienes toda la razón Hipopótamo Hipopótamo Quieren este tipo de El baño preferido El baño preferido De los hipopótamos Bueno familias Niños y niñas Ha sido todo un placer Haber compartido Este espacio Y este ratico Con ustedes Nos encanta Que participen Queremos saber Cómo les va Esperamos que descubran Muchas cosas Y que nos las compartan Para poder seguir Cada vez teniendo Más y más herramientas Para todos los niños Así es Por nuestra parte La gratitud infinita Muchísimas gracias Por la invitación Nos vamos felices Y esperamos que Podamos seguir en contacto Con todas las personas Que nos están viendo Que nos escriban Que nos contacten Y podamos seguir Compartiendo ideas Queremos saber Cómo les fue con esto Qué materiales usaron Qué cosas crearon A ver sus personajes Yo quisiera saber Qué descubrimientos Y qué descubrimientos Hicieron Muchas gracias Les mandamos un abrazo Estamos allá Estamos allá Nos despedimos Hasta la próxima Gracias Hasta luego Amigos Muchísimas gracias A Lucas A Carolina Y a Esteban Por tanto amor Por tanta libertad Y por llenarnos De posibilidades A la hora de interactuar Con los elementos Que nos rodean Fue una tarde Fue una tarde Realmente divertida Recuerden que Las experiencias Para jugar Narrar Explorar Crear Y aprender Son transmitidas A través del canal De YouTube De Colombia Aprende Todos los miércoles A las 6 de la tarde Y sábados A las 10 de la mañana Por eso Recuerden Suscribirse a este canal Darle a la campanita Para que Y también Sintonizar Profe en tu casa Todos los días De 10 a 11 de la mañana Por canal institucional Y Radio Nacional De Colombia Si tienes comentarios Sobre esta experiencia No dudes En compartirlos Con nosotros En la encuesta Que encontrarás En la descripción Del evento De nuevo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y los invitamos A disfrutar De los eventos Que el Ministerio De Educación Nacional Tiene para ustedes De los eventos Y los invitamos De los eventos De los eventos Que el Ministerio De los eventos De los eventos Gracias por ver el video.